igual siempre recuerden que cualquier consulta que se den hacer pueden escribirla directamente en el chat hoy bueno vamos a estar hablando un poco sobre lo que fue el formulario y las preguntas que surgieron en cuanto a lo que fue realidad aumentada y obviamente vamos a hacer lo que es una pequeña introducción en lo que va a ser google slide un poco más avanzada así podemos seguir aprendiendo algunas herramientas más de lo que nos da el slide tan conocido que ahora lo están usando bastantes profesores cosa que antes no pasaba buenas tardes a todos hola julie creo que vi por ahí a julia me parece acá estoy hola hola apareció me pareció no no acá está pasa que estoy como a esta doble así se le pedí igual porque estamos ahí nos clonamos todos nos clonamos sí sí bueno si querés este yo te voy admitiendo así vos ya te ocupas tranquilo de la clase perfecto bueno muy buenas tardes a todos los profesores y bueno vamos a comenzar hoy con lo que bueno retomando lo que fue la clase de la semana pasada sobre esta introducción a la realidad aumentada a esto de los entornos virtuales vieron que estuvimos viendo cómo tratar de concatenar este contenido esta herramienta con lo que son las asignaturas que llevamos a cabo normalmente no como lo virtual lo aumentado podamos utilizarlo en las materias ya conocidas quiero hacer un pequeño hincapié en en algunas consultas que hubo ya sea por mail y también por el google form principalmente en lo que es bueno la utilización de esta herramienta vemos que hay dentro de todo un un cierto interés en lo que es la realidad aumentada en cómo tratar de generarla si quizás en lo que muchos profesores me dijeron es que hace falta un poco de capacitación si hace falta un poco más de conocimiento porque claramente es una digamos materia nueva entre comillas es una herramienta bastante actual que se está comenzando a utilizar mucho bueno ahora más que ser ser utilizada en videojuegos está usando mucho en el área educativa bueno en la comercial en distintos lados y el eje en lo que nosotros queremos destacarlo mucho es en el eje de la enseñanza por eso es que bueno respondiendo esa pregunta puntual es que si va a haber obviamente un día a poco va a ser un proceso de capacitación entre los profesores de cómo podamos trabajar en equipo cómo podemos trabajar desde la área tecnológica junto con las distintas áreas para que podamos generar estas aplicaciones porque no es como quizás yo entendí en algunas preguntas que me hicieron es que los profesores la van a hacer no ustedes no la van a hacer vamos a trabajar en conjunto nosotros somos los que la vamos a realizar la vamos a programar la vamos a desarrollar pero necesitamos una idea necesitamos algo de dónde partir que es ahí donde entran los profesores y podamos trabajar en conjunto mediante eso otra de las cosas que me gustaron mucho que surgieron también es el uso visual ese uso de romper con lo tradicional que me decían que es muy bueno porque ya no partimos de lo que es una imagen de un libro sino que podemos bueno volviendo con otra pregunta también que me decían era que podemos ver por ejemplo el cuerpo humano distintas figuras que no se pueden ver directamente en el 2D que no se aprecian de la misma manera y que por medio del 3D podemos cambiarlo de alguna manera o sea tener otra percepción visual de un determinado tema uno de los más bueno de los más comentados es temas de biología temas de ciencias naturales que es el área que que creo que dentro de todo hay un poco más de contenido pero eso no quiere decir que en todas no haya o sea hay en todas hay distintas maneras de abarcar a esta para el área de música hay un montón de herramientas en donde poder eh eh meter esta herramienta bueno no simplemente meter sino hacer uso de la herramienta además eh habían surgido algunas consultas sobre eh la realización o qué es lo que los profesores deben buscar eh a dónde es que eh ustedes tienen que moverse digamos es eh principalmente en bueno volviendo al ejemplo de una de las profesoras creo que era la profesora Carolina que que está en la sala está presente sí justamente ahí está ahí ya la tengo ahí está eh hay varias caros pero están sí 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 me estaba me estaba confundiendo porque ahí hay varias eh con respecto a si nosotros tenemos un libro por ejemplo eh ya sea bueno del área que sea esto obviamente es para todos podemos hacer uso de esas imágenes eh o de otras que tengamos en en nuestro en nuestra casa se pueden utilizar bueno de internet el punto es de utilizar esa imagen como un punto de partida un punto de partida donde nosotros vamos a desarrollar sobre esa imagen anteriormente o sea nosotros vamos a programar algunas cosas mediante esa imagen y con el celular gracias a esa imagen nosotros vamos a poder visualizar estos objetos 3D por eso es que es muy importante que la imagen bueno obviamente sea en alta calidad obviamente tenga distintos puntos que si vamos a ir muy puntuales bueno eso después se van a ver pero lo principal es buscar una imagen representativa eh algo que habíamos eh visto con Juli con el equipo anteriormente era algo de un profesor de historia que nos había mandado una imagen específica de algo que era sobre la lucha de clases y y ese estilo y nosotros utilizamos una imagen de que eran no sé 20 obreros con una una mano en forma de puño y era bastante representativa en lo que era el tema y nosotros utilizamos esa imagen aumentamos unas manos y pero lo importante era partir de esa imagen que esa imagen sea un símbolo de lo que nosotros queremos representar y eso es lo es lo más interesante dentro de todo eh más que nada para que ustedes busquen y ustedes van a ser los creadores de esas ideas para que nosotros podamos desarrollarlas y bueno obviamente en conjunto eh crear esa aplicación o eh bueno esa herramienta para que nos ayude a interpretar mejor eh con el campo visual no sé si quizás había una otra profesora por ahí que me quería hacer alguna otra consulta aparte porque bueno es verdad que tuvimos bastantes consultas parecidas pero eh sí es justamente eso es de eso quería hablar por el momento solamente se puede hacer por el teléfono porque esto nosotros lo estamos haciendo mediante una aplicación aparte que se exporta para lo que es Android directamente eh y nosotros la reproducimos en nuestros celulares que tienen Android bueno estamos en el proceso de hacerlo para iOS pero eh es difícil encontrar un emulador de lo que es Android en web es es muy pesado y es muy es muy lento necesitas tener una muy buena conexión como para que para que ande por eso estamos buscando una web secundaria en lo que se podría eh omitir la parte de desarrollo y solamente eh usar los modelos y que la misma web lo haga por eso eh eso está por verse todavía pero eh las aplicaciones no pesan mucho si es que no tienen mucho contenido por eso es que tratamos de basarnos en eh cosas puntuales y en ejes donde no requiera una aplicación muy pesada o muy sofisticada por lo que si solamente tenemos que usar un modelo 3D de algo eh con mediana resolución no creo que vayamos a tener problemas en lo que fue la aplicación de de NEA lo máximo que pudimos eh bajar la resolución fue a 30 megas pero tenía bastantes cosas y eso es lo que hay que trabajar para que no pese tanto pero yo no creo que vayamos a tener problemas pero si es un limitante quizás en algunos celulares que no tienen el suficiente almacenamiento claro pero eh es cuestión de ver de acuerdo al desarrollo siempre eso va de la mano digamos pero si estamos pensando en buscar alguna plataforma secundaria para poder eh eh bueno combatir esto del almacenamiento que quizás pueda tener algunos problemas algunos celulares pero si eh ahí Juli compartió de todas maneras ahí Mario está o sea por un lado eh continuamente eh o sea 30 megas no es mucho tampoco ¿no? para un aplicativo o sea eh continuamente los celulares se llenan porque uno no vacía por ejemplo la memoria caché que se dice ¿no? eh entonces a veces eh lo que es el almacenamiento del dispositivo está sujeto a lo que es el mantenimiento entonces una cosa va de la mano de otra está bueno también pensar eso como parte de procesos de eh de aprendizajes eh para y de capacitación y de actualización en lo que es el manejo de los dispositivos eh porque justamente por ejemplo este tipo de aplicativos de realidad aumentada como lo que estamos desarrollando y que se pueden utilizar a través de dispositivos móviles eh eh ofrece enormes ventajas que esté desde el dispositivo móvil justamente porque imagínense eventualmente eh ahora estamos en entornos digitales pero eventualmente se pueden comenzar a eh desarrollar libros este apuntes que están en formato papel suponte pero que a través de tener este tipo de marcadores o este tipo de aumento de realidad aumentada genera otra visión o sea complementa toda esta información que está en palabras escritas eh entonces bueno la idea es comenzar a visualizar en esta perspectiva ¿no? Más allá de la realidad actual sino comenzar justamente a implementar estas estrategias en vistas a a desarrollos no tan futuros a desarrollos próximos pero en 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 diferentes tipos de contextos claro totalmente y bueno en general lo que va a hacer en el tema de creación de aplicaciones va a estar lo suficientemente optimizado como para poder correrse en cualquier celular hasta celulares les podría decir hasta celulares que se hicieron en el año 2000 o sea no va a haber problema o sea desde que se creó Android se puede utilizar esa aplicación perfectamente de eso no vamos a tener ningún problema porque bueno hay un hay un trasfondo de programación donde nos va a permitir reproducir eso en cualquier teléfono sin problemas de eso si no se preocupen y también es bueno algo que bueno estuve buscando es que es muy necesario que por el momento sean dispositivos móviles más que un web porque bueno según algunos estudios hay más o menos un 80% más o menos en que bueno los estudiantes la mayoría tiene celulares y bueno la mayoría las personas obviamente no todos pero hay una gran cantidad y es como la principal fuente de información y es que nosotros quisiéramos explotar eso dentro de todo y aparte porque nos proporciona cámara nos proporciona almacenamiento y tenemos todo en un solo lado porque a veces lo podemos tener desde la web y los que no tienen notebook no tienen cámara y no pueden directamente verlo así que eso son distintos puntos distintos limitantes obviamente que hay que trabajar y que hay que ver de acuerdo también como decía el tipo de desarrollo porque si tenemos computadora pero no tenemos cámara como yo no podemos visualizar eso así que ese también es un limitante por eso tratamos de centrarnos por ahora en lo que es móviles lo que tienen iPhone vamos a esperar un poquito que estamos trabajando también en eso para que podamos hacer desde ambos ejes y bueno tratar de desarrollar eso no sé si había alguna otra consulta por ahí en cuanto a esto quise ir en ejes puntuales que surgieron bastante porque si bueno principalmente en lo que queremos hacer con esto es explotar el eje visual de explotar esto de romper con lo obviamente con lo plano con los dos de tratar de salir un poco del libro y obviamente no sacarlo del todo sino que es un refuerzo solamente romper con lo tradicional no queremos que con esto se quite lo textual lo teórico porque esto en conjunto es mucho más interesante sí a la imagen nosotros la llamamos target así más o menos se van quizás a veces yo digo target al target nosotros le decimos la imagen si vieron las imágenes que les mostré yo la semana pasada que eran hexágonos esas imágenes son target lo que uno tiene es una imagen que obviamente está impresa para tenerla en lo que es físico obviamente si está en un libro y si ya está pegada ya está en lo que es un cuaderno nosotros obviamente podemos sacarle una foto la tenemos que editar tenemos que ver bien tratar de buscar la mejor fidelidad como se dice en la imagen y utilizarla en un programa donde nosotros le vamos a cargar ese modelo 3D y programarla y exportarla para poder utilizarla en el celular lo que sí siempre necesitamos es cualquier imagen sí cualquier imagen espero que sea así siempre en buena calidad o sea buena calidad no me refiero a que tenga que ser no sé una imagen de un paisaje en HD porque puede ser también como la imagen que les mostré la semana pasada que es prácticamente un código QR que son un par de cuadrados en blanco y negro y eso es se llama fidelidad porque en lo que es de píxeles no tiene mucho sino que comparten ejes distintos puntos en una imagen y para que no se pierdan lo importante es simplemente que la imagen se entienda que tenga curvas si nos vamos más a lo fino de lo tecnológico tiene que tener fidelidad no quisiera irme mucho a lo tecnológico porque no no tiene sentido pero que sea buena calidad que no esté que se pueda interpretar bien más que nada otra cosa Mario que está bueno remarcar que es una de las consultas que hacía Caro también y volvemos sobre ese tema cuando hablamos de imagen también podemos hablar de imagen que esté en una pantalla ¿sí? y entonces yo tengo el aplicativo en otro dispositivo supónganse en un dispositivo móvil entonces si está la imagen en la pantalla puedo apuntar mi dispositivo móvil y va a suceder también o sea digamos no es necesario tener la imagen impresa en papel claro eso creo que era un poco también la consulta en el caso de esta situación particular en la que estamos claro en el caso de esa situación particular si puede estar podemos descargar la imagen en nuestra computadora y reproducirla mediante el celular eso sí no hay problema lo que sí bueno en general no es recomendable por temas de sombras ese tipo de cosas pero sí se puede reproducir se puede reproducir fácilmente y es prácticamente lo mismo siempre es digamos el 100% es lo mejor tenerlo impreso en un libro obviamente para que no tenga diferencias porque recuerden cuando está en una imagen es muy diferente la apreciación de lo que es las luces pero sí se puede utilizar en general me salió otra pregunta más por ahí parece que no bueno vamos a darle sí bueno y agradecerles obviamente más que nada por las respuestas al formulario vamos a trabajar tuvimos bastantes vamos a seguir trabajando en cuanto a esto y vamos a tratar de generar y conglomerar todas estas preguntas y darles seguramente otra evolución en el desarrollo y vamos a seguir trabajando junto con el equipo y con ustedes para y así generar una aplicación como lo que estamos haciendo con Juli seguramente en cuanto a lo que a lo que nos estuvieron preguntando y si quieren nos pueden seguir mandando si tienen alguna otra consulta particular podemos seguir avanzando y seguramente le puedes llegar a servir a otro profesor y bueno principalmente eso muchas gracias bueno vamos a seguir con lo que es lo de Google Slide que es la clase de hoy que bueno los que estuvieron en la clase pasada y estuvieron viendo un poco digo una breve introducción y lo que principalmente quisiera decirles es que bueno más allá de lo que ya estuvimos viendo de Google Slide de cómo insertar una imagen cómo bueno voy a minimizar esto porque no puedo ver ahí vamos más que nada de cómo insertar una imagen cómo insertar un audio un textbox un video que es lo que cotidianamente hacemos en Google Slide y que digamos que de a poco dejamos de usar PowerPoint porque vemos que Google Slide nos proporciona prácticamente las mismas herramientas y es mucho más fácil porque nos guarda automáticamente tenemos todo en un mismo lugar es bastante rápido y además cabe destacar con PowerPoint porque nos tiramos a Google Slide porque PowerPoint varía muchísimo las versiones en el ordenador computadora computadora algunos tienen PowerPoint 2000 2000 otros tienen el PowerPoint último actualizado en mi caso por ejemplo directamente no lo activé a PowerPoint en mi computadora porque es el paquete Office o sea es un programa que se instala en forma local en la computadora Google Slide está en la web está en la nube entonces eso nos asegura que corre lo mismo para todas las versiones entonces eso permita y agiliza muchísimo el trabajo a diferencia de PowerPoint que como les digo es algo local y depende de la versión que se tiene en la computadora claro y lo que principalmente queremos buscar es una herramienta en donde todos podamos tener la misma versión y bueno unificarnos todos en versiones y tener la misma herramienta para no tener problemas de que bueno algunos le puede cargar otros que no le carga y sea un poco más bueno sencillo en la recepción y aparte que nosotros podemos trabajar con PDFs mediante Google Slide podemos trabajar las mismas presentaciones es prácticamente lo mismo en cuestión de programación como lo tiene PowerPoint para poder hacer cosas no las tiene pero tiene otros recursos que son muy parecidos que les voy a presentar hoy así que no no tengan miedo en pasarse directamente a ver qué es Google Slide porque prácticamente les les proporciona las mismas herramientas vamos a ver bueno bienvenidos bueno herramientas interactivas para Google Slide ya que conocemos un poco lo que es la interfaz de Google Slide bueno cómo hacer una copia de Google Slide que vimos bueno hace un tiempo cómo insertar estas cuatro cosas imagen, video, sonido y texto a ver tenemos a meter ahí podemos trabajar también con formulario de preguntas y respuestas que esto bueno los que estuvieron en la clase pasada lo vieron esto es algo muy interesante que tiene Google Slide porque nos ayuda voy a subir esta barrita para acá nos ayuda a generar preguntas y respuestas en vivo mediante nuestra presentación cosa de que nosotros necesitamos a veces hacer uso del chat de Zoom o la plataforma que estemos usando y directamente podemos usarla desde acá desde Google Slide yo les voy a compartir por el chat un link donde ustedes van a poder mandarme preguntas en vivo yo obviamente no voy a visualizar el chat pero voy a visualizar acá las preguntas que ustedes tengan sobre mi presentación sobre lo que estemos viendo en este momento esto se utiliza mucho en los seminarios en las charlas las que son de más de 100 500 personas se utiliza mucho porque al ser tanta cantidad de personas ¿cómo haces para que te recepcionen tu pregunta? bueno mediante un link ustedes van a poder hacer su consulta lo voy a abrir acá a un costado así ven cómo es la pregunta acá ustedes pueden formular su pregunta lo pueden hacer anónimamente o también lo pueden hacer mediante bueno creo que ya lo esloguea con su cuenta de gmail y ustedes pueden poner acá su pregunta y directamente hace el submit y a mí me llega la pregunta ahí va ahí van llegando las preguntas lo importante de esto es que se utilice para obviamente preguntas puntuales en lo que es la presentación y que nosotros no tengamos que ir de un lugar al otro ir al chat revisar sino que directamente son las preguntas puntuales además tenemos un control del tiempo que estamos haciendo en nuestra presentación desde que se inició la presentación no es desde que abrimos Google Slide ya estuve viendo es directamente desde que nosotros apretamos el botón presentación arranca el timer y tenemos un control de nuestras diapositivas algunos usan esto en dos imágenes o sea en dos en dos pantallas para poder tener diferentes pero podemos utilizarlo de esta manera sí todos van a poder ver la pregunta si yo pongo present por ejemplo acá me aparece la pregunta directamente desde la persona que hizo la pregunta y la podemos ver todos podemos decir cómo hizo la pregunta de tal y nos aparece directamente se nos hace como un slide entre comillas y la podemos recepcionar todos yo creo que si la pueden ver todos la pregunta porque ustedes ven esta barra de Q&A a ver qué tamaño metrán las imágenes esas serían las imágenes de realidad aumentada si es que no me equivoco y esa es la gran pregunta el tema de resolución y trabajar dimensiones diría que depende de qué va a ser la imagen porque si vamos a hablar de no sé una foto va a tener alta resolución pero no sabemos si la calidad de imagen es buena a ver Julia ayudame cómo puedo a ver hay que tener en cuenta para para este desbloqueado sí hay que tener en cuenta que hay ciertos tamaños mínimos que ya una imagen de 200 por 200 píxeles por decir algo así es una imagen que se utiliza es la miniatura es el cuadradito que se utiliza en logos por ejemplo como foto de perfil en por ejemplo en redes sociales entonces eso va a ser muy pequeño como resolución entonces siempre hay un mínimo un mínimo margen que trabajamos que podemos poner un piso de 500 por 500 píxeles como mínimo de ahí hacia arriba después va a haber imágenes que siempre cuando hablamos de píxeles hablamos justamente de resolución en pantalla después el tamaño de ciertas imágenes varían al momento de la impresión porque una imagen se puede agrandar o achicar pero los píxeles siguen siendo los mismos no sé si me explico entonces por eso ustedes hoy por ejemplo tuve todo un tema o sea estuvimos revisando justamente una imagen que para tener buena calidad tenía como 2000-3000 píxeles y era enorme el momento de abrirla entonces cuando la achiqué la achiqué porque era muy alargada y quedó en 1200 píxeles de largo por 600 de ancho y seguía teniendo muy buena calidad muy buena resolución tanto para pantalla grande como para dispositivos móviles porque eso es lo que buscamos con los píxeles entonces lo ideal es siempre verificar que no sea inferior a los 500 píxeles y después eso depende también en el soporte que se va a visualizar si se va a imprimir va a tener un cierto tamaño de impresión si es 500 por 500 píxeles que como vuelvo a decirles podría llegar a estirar pero lo ideal es sostener siempre el tamaño que te proporciona la imagen para no perder esa resolución no sé si ahí queda un poco claro pero bueno en digital lo ideal es como manejarse no inferior a los 500 píxeles claro y bueno ¿había alguna pregunta ahí? sí pero no tiene que ver con la imagen no sé si por ahí quieren cerrar eso y me no, no, está bien bien con respecto a esto que el enlace que vos nos mandaste para el link para que podamos ingresar cuando nosotros lo hacemos desde la presentación digamos no necesitamos enviar este enlace podemos hacer las consultas y las preguntas desde ahí y también lo que observé es que tiene como para que los participantes en las preguntas puedan poner como que si les gusta o no les gusta la pregunta que realizaron ¿no? claro sí, totalmente tenemos esa posibilidad de obviamente de bueno saber si nos gusta bien la pregunta que hizo o no y también lo que me decías sí tenemos que compartir el link que nos genera Wolflight que está siempre arriba del slide cuando nosotros ponemos pantalla completa y entramos al Q&I también nos aparece acá el link yo lo copio de acá ¿por qué? porque si quizás ingreso acá el link se hace muy largo y quizás es un choclo enorme del doc así que bueno yo preferiblemente lo copio desde acá y es prácticamente lo mismo y es un link más corto para poderlo compartir y que no sea tan extenso y quizás se pierda y te falta una letra y ya no puedes entrar directamente ¿había alguna otra pregunta? ahora tengo que mirar dos chats aparentemente ¿hace falta estar logueado en Google para poder visualizar y entrar directamente? yo pienso que sí tenés que estar porque yo estaba logueada y entré derecho cuando puse en una pestaña entonces lo que puede llegar a necesitar es que estés logueado dentro de alguna cuenta de Google para poder entrar puede ser que sí necesite pero también que no puede ser que no y solamente te pida nombre y apellido estoy entrando en modo incógnito y entra perfecto también sí no 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 hace falta estar logueado ah perfecto con respecto a donde se encuentra el QAnEI está acá lo vamos a a ir desde el principio esta es mi presentación de Google Slide cuando yo pongo presentación o control F5 si es que empieza la presentación y acá abajo tenemos una pequeña barra tenemos bueno hay tips estos son algo muy interesante que si tienen algún tiempito lo pueden leer es como mediante el teclado poder obviamente cambiar las diapositivas hay ciertos atajos muy interesantes que pueden utilizar cuando están en vivo está el pointer si ustedes quieren marcar algo preciso de la diapositiva y están bueno pueden entrar mediante Notes y también mediante QAnE este es el de audiencia le va a parecer así una pequeña ventana en donde ustedes van a tener que poner Start New y ahí comienza las preguntas y les va a generar este link ya cuando ustedes terminan directamente le ponen off y ya no aceptan más preguntas en lo que es el cuestionario ahora en el anterior creo que ya no voy a recibir más preguntas así que les comparto este nuevo si es que hay alguna otra si se pega en un navegador aparte van a tener que abrir un navegador aparte o directamente en el celular lo pueden abrir también no hay problema también tienen notas de ustedes si quieren agregar notas anteriormente y ustedes la pueden visualizar si es que hay algo que se olvidaron o si es que hay algo que necesitaban hablar y no se acuerdan pueden ver los Speaker Notes que se hacen anteriormente y bueno de acá claramente controlar lo que es su diapositiva pero creo que es más fácil hacerla desde acá porque esto prácticamente se usa en dos pantallas o en una pantalla y alguien hablando y pasando porque siempre tiene que haber otro que las está viendo pero es muy interesante este recurso de las presentaciones siempre que entran en una nueva presentación se les va a generar un link por ejemplo acá yo tengo este link y si yo abro una nueva presentación y puedo continuar la reciente o empezar una nueva y siempre que empiece una nueva me aparece otro link nuevo desde acá y este es el que ustedes van a compartir el link nuevo es para cuando se genera digamos una nueva presentación no cuando voy cambiando de de la imagen en la misma presentación no, no, no y la barra se mantiene no, eso no hay problema siempre que nosotros generemos una nueva o sea nosotros cerramos esto y generamos una presentación nueva nos va a decir cuando entremos de nuevo querés continuar con la con la presentación reciente o empezar una nueva y bueno, le pones una nueva y ahí te genera un link nuevo si vos en caso te confundiste cerraste entras de nuevo y pones continuar la reciente y te aparece la que tenías reciente sí, sí muchas gracias perfecto no sé si había algunas consultas no estuve viendo el chat de Zoom Juli no sé si había algo no, más que nada preguntaban eso después en el chat del Google Slides sí, está justamente por eso decíamos y hacemos hincapié con darle prioridad a Google Slides antes que PowerPoint porque no hay versión o sea, es la versión online Google Slides que también te permite trabajar offline eso también lo vamos a ver si querés hacer unos comentarios con eso Mario ahí está perfecto ahora ibas a eso perfecto ahora les sigue con eso Mario pero el asunto es que eso está en todos los Google Slides a diferencia de PowerPoint que sí hay animaciones que están en la última versión de PowerPoint que quizás en la versión más antigua de PowerPoint no van a estar entonces ahí entramos con ciertas complejidades en cambio en Google Slides está siempre es la versión que está online digamos hay algo que me ha surgido bueno en estos días acá está es ustedes tienen que poner presentación este menú que te aparece bueno yo no lo pude encontrar en lo que es utilizarlo desde Google Slides nunca lo encontré para poder ir a una página donde están todas las presentaciones no sé si Julio vos lo llegaste a encontrar pero yo lo encontré siempre lo tuve que buscar mediante Google o sea uno donde vos tenés todas las presentaciones tuyas y donde te deja generar digamos es como el home de Google Slides se los voy a compartir así si alguno lo quiere guardar o si no directamente pon en Google presentación Slides y te aparece el link y vas a ir a presentaciones Google y te aparece porque yo lo busqué para poder ir directamente desde lo que es mi presentación de acá y no llegué a ese punto creo que no hay forma desde acá es como que estás encerrado pero lo pueden hacer directamente en las presentaciones esto sería como un pantalloso de todas las presentaciones que tenés y de acá podés también iniciar una nueva presentación utilizar templates y todo eso y es desde acá donde vamos a hacer la configuración y donde tenemos todos los recursos que nos da Google ya sea Docs Sheets y Forms y es desde acá donde vamos a aplicar esto que es utilizar los Google Slides o cualquier documento de Google utilizarlo de manera offline en donde nosotros no vamos a necesitar de conexión a internet que es algo que habían preguntado y que era algo que quizás algunos no se querían pasar directamente a Google Slides porque si no tenés buen internet o pasa algo justo en el momento y nos puede generar un problema que en el caso PowerPoint nos ha salvado la vida porque como ven acá ya tengo todo el setup offline que bueno esto es algo muy importante que prácticamente lo convierte en un PowerPoint porque lo podemos usar sin conexión esto lo tienen que hacer mediante acá lo que es la presentación general de Google Slides en Settings y acá podemos como ven ponerlo en modo offline acá está online y bueno hay que esperar un cachito lo pueden poner online o offline eso lo pueden poner offline directamente si es que tienen quizás algunos problemas de conexión si no lo dejan online porque algunos recursos quizás como por ejemplo búsquedas de links de YouTube o búsqueda de imágenes quizás le puedan tener algún problema pero esto es en caso de que quizás no vayan a tener conexión o algo lo dejan directamente offline o hay una parte que ahora voy a ir bueno como ven pueden crear abrir editar Google Docs cualquier documento cualquier mediante offline ponen ok y ya está lo que también pueden hacer es hacer solamente un documento offline y esto edita cambian el botón claro a veces cuando usan mucho las presentaciones a mí lo que pasa con el paquete de G Suite digamos de Google en un momento dado me consulta me pone un hipervínculo que me dice querés hacer offline querés trabajar offline querés tener disponible el documento offline y si no tenés que ir a través de este camino como estás haciendo vos a activarlo desde la parte de configuración digamos eso si es que ustedes quieren generar documentos offline que no requieran obviamente conexión a internet lo que puede pasar es que por ejemplo nosotros salimos tenemos una notebook bueno salimos entre comillas y queremos utilizar un documento porque no tenemos conexión a internet como hacemos si ya tenemos un documento creado podemos ir a file y acá tenemos make a Bible offline o sea para tener el documento offline acá yo lo tengo sin conexión directamente y si no me equivoco si yo pongo algo me lo guarda directamente en mi drive se guarda directamente todos los cambios que ustedes hagan igual yo tengo internet en este momento así que me lo va a guardar va a ser como un guardado aportoso pero a ustedes les va a permitir editar abrir el archivo y hacer lo que ustedes necesitan hacer sin conexión a internet esto lo pueden activar desde el file y acá la opción y como ven el documento ahora está offline y se los va a guardar directamente yo se desconecta desconectaría mi internet ahora pero se va a caer todo así que créanme que lo pueden utilizar directamente offline así como cualquier documento no simplemente lo que es Google Lite sino que también los docs los sheets que son como Excel y los form lo pueden utilizar de manera offline eso es de acuerdo a lo que ustedes vayan a usar y había algo más que iba a decir hay una pregunta por ahí eso el guardado el guardado es automático sigue siendo automático si ven yo tenía un video pero no lo tengo ahora si no lo pueden guardar directamente como un documento PDF o como un PowerPoint pero en general se guarda directamente de manera offline porque tiene una base de datos donde te guarda todo una base mágica tiene Google Lite donde te guarda todo automáticamente sin problemas aunque no tengan conexión así que por ese lado no van a perder documentos no tengan problema si bien en los celulares también hay Google Lite yo no sabía pero estuve utilizando mucho tiempo Google Lite y te los guarda automáticamente así que no necesitan conexión a internet claro tiene que ver con esos famosos 15 gigas que habilita el paquete G Suite es el espacio ¿se acuerdan que yo les hablé de las pasadas sobre este espacio disponible que tenemos en red y que cada uno de los aplicativos a los cuales ingresamos tiene Padlet tiene un espacio determinado para cada usuario Edmodo tiene un espacio en la nube también así sucesivamente bueno el paquete G Suite nos da gratis estos 15 gigas y entonces es como una memoria como la memoria que tienen de sus dispositivos móviles como si fuera un pendrive por decirlo así es una memoria en donde se va almacenando toda nuestra información toda la información que estamos trabajando del paquete G Suite claro totalmente siempre recuerden tenerlo en conexión si es que no tienen problemas de conexión es preferible que lo tengan en conexión porque digamos es lo normal pero si se van a tener algún problema de conexión o algo traten de utilizar el modo sin conexión en los casos específicos bueno la semana que viene les decía Mario que vamos a abordar cómo generar porque después desde la presentación online o sea desde Google Slides se pueden generar tenés una base de datos de imágenes ¿viste? sí entonces vamos a abordar cómo podemos generar desde un solo slide una aula completa con un sillón con una biblioteca con nuestros libros o sea recreamos nuestro propio entorno áulico o el living de nuestra casa o un entorno con todos los hipervínculos a los cuales desde un solo slide se puede empezar a acceder por ejemplo a la ruleta que habíamos hablado a un libro a un video a un audio todo lo tenemos como si fuese en imágenes en una biblioteca y eso va a dar mucho dinamismo también cuando se trabajen diferentes recursos que están online a los cuales tenemos que llamarlo desde nuestra presentación de slide digamos entonces bueno por eso es que queremos seguir dándole continuidad a esta herramienta y siempre bueno lo importante en esto de lo que hablábamos de entornos virtuales es tratar de pasar ese entorno tradicional que teníamos nosotros a la virtualidad ya sea bueno ahora en un navegador cómo poder utilizar esas herramientas que usábamos de manera cotidiana ahora cómo con qué herramientas qué bueno qué suplanta ese libro con un link y cómo podemos hacer bueno por suerte tenemos lo que es Google Slide que se linkea con miles de cosas y podemos subir miles de imágenes y podemos generar estos entornos como decía Juli que nos pueden ayudar a hacer nuestra clase mucho más didáctica y que bueno vamos a seguir buscando más cosas tengo una herramienta más en lo que es Google Slide que ojalá no salimos en tiempo que es como hacer Google Slide interactivo seguramente vieron que hay muchos juegos como la ruleta para poder hacer que un juego de preguntas y respuestas les voy a mostrar lo que hice yo es un Google Slide de resolver las siguientes operaciones como ven es algo simple yo puedo poner comenzar a ver si quiero poner 2 más 2 ¿cómo hago? es la gran pregunta incorrecto vuelvo a intentarlo 3 tampoco vuelvo a intentarlo 4 ok la idea de esto es tratar de hacer slides interactivos que ustedes puedan hacer a una serie de preguntas o fórmulas de acuerdo al área que sea utilizarlo para hacerles preguntas a los alumnos y por ejemplo yo les pregunto 48 más 2 y los alumnos me dicen 56 incorrecto vuelvo a intentarlo y ahora sí puedo generar más interactividad todavía y esto lo puedo hacer mediante lo que es Google Slide y como ven es muy fácil es solamente generando slides y solamente obviamente formulando preguntas nuevas esto es bastante fácil a modo de redondeo para que no sea muy complicado hacer es solamente una plantilla de fondo que utilicé yo que bajé de internet esto es de matemática de letras y números bueno un cuadro de texto dos como ven donde uno va a ser la indicación de lo que necesitan hacer y otra de comenzar porque esto también ustedes lo pueden compartir mediante un link y decirle al alumno que resuelva que resuelva eso obviamente bueno los alumnos van a tener diferentes cosas que van a encontrar ciertos puntos donde pueden saltearse preguntas pero lo importante es que se genere esta interactividad bueno al comenzar lo que tienen estos Google Slides son enlaces están linkeados entre Google Slides porque yo un cuadro de texto si ven si le doy botón secundario puedo hacerlo un link un cuadro de texto y cuando yo hago un link por ejemplo lo puedo hacer un link a otro Google Slides que tenga cargadado por ejemplo yo este lo necesito linkear al siguiente slide por ejemplo y no este precisamente no era pero el de comenzar por ejemplo yo lo linkeo este ya está aplicado vamos a sacarlo y me aparece así o sea que a qué lo puedo linkear ese Google Slides o sea linkear sería agregarle un link un atajo a otra cosa acá yo puedo pegar un link de YouTube y esas cosas como normalmente hacemos pero lo importante esto es linkearlo a otro slide que tenemos más abajo yo lo voy a poner al siguiente slide y cada vez que yo entre a la presentación me va a aparecer la siguiente pregunta o el siguiente slide que yo le haya puesto ahora en esto de bueno de cuál es la pregunta verdadera o falsa es simplemente linkear el slide a donde está generada la presentación que por ejemplo si está la verdadera yo la verdadera la tengo en el 4 tengo ya generado mi slide de incorrecto de correcto y bueno esta es otra pregunta por ejemplo si es 4 secundario link y lo pongo en el slide 4 el 4 es como ven acá los slides tienen números y se lo pongo el 4 se lo aplico y ya me lo pasa al slide 4 y cada vez que yo apriete en este slide me va a mandar al slide número 4 que es la que es correcta la idea de esto es enlazar los slides como ven es fácil es solamente linkearlos no van a tener problemas porque esperemos que no la idea es hacer un textbox normal agregarle diseño bueno de lo que es la letra ponemos hola le pongo un relleno blanco ahí va después no sé lo pongo en el centro ok después de ya generar esto cuando ya lo tengo le doy botón secundario al borde o acá dentro también ah no es al borde ah sí también o control k como ven nos da un atajo siempre recuerden que al lado de cada nombre siempre tienen atajos para que ustedes puedan aprenderlo y de manera más fácil utilizarlos en lo que es el método de pc en celulares no hay lo linkean o control k y acá abajo les dice slide in this presentation pueden utilizar un slide que tienen ya creado en su presentación y de acá pueden utilizar por ejemplo yo en el siguiente slide en el 5 puedo poner next slide o puedo poner el 5 directamente es lo mismo porque en el otro ya tengo generada otra pregunta y así bueno cada vez que yo presione esto se convierte en un botón principalmente sería un botón para no decirle cualquier otra cosa se genera un botón y la idea de esto es enlazar los distintos slides y lo que yo hago es que por ejemplo la imagen que le pongo de fondo porque si uno cuando está en presentación aprieta en otro lugar que no es este botón o sea este cuadro de texto o sea no pase nada ¿cómo hago para que no pase nada? esta imagen que yo subí le hago botón secundario la linkeo y le pongo que siempre sea esa imagen o sea que siempre sea para ver no sé si en este también la hice claro que siempre sea el slide donde estoy para que cuando yo apriete en ese fondo no me cambie otra imagen no me cambie otro slide no me cambie nada sino simplemente cada vez que yo apriete me deja siempre en el slide 3 como ven siempre en el 3 este siempre en el 4 y eso a veces se hace predeterminado no va a necesitar cambiar nada está está bastante interesante no sé si se entendió Juli fui medio rápido porque es solamente linkearlos no necesitan algún otro recurso sí quizás después podemos hacer un breve tutorial que subimos en nuestro canal de YouTube recuerden ingresar al tutorial perdón a nuestro canal de YouTube porque hay muchísimo material estemos actualizándolo permanentemente así que luego vamos a subir un breve tutorial sobre esto como para que tengan una referencia pero como ven va a ser de 5 minutos pero bueno sí, sí va a ser un breve tutorial y van a poder utilizar esto bueno hacemos un poco de spam visiten nuestro canal por favor el canal de la escuela así que ahí van a encontrar muchos tutoriales y este que vamos a realizar para que puedan utilizar bueno Buzz Light de esta manera no solo en presentaciones sino de esta manera a modo de juego digamos juego de preguntas y respuestas y mediante botones cuadro de textos linkeados a diversos slides que ustedes van a crear pueden hacer esto este juego con los alumnos que está muy bueno esto me surgió gracias a otra profesora Carolina la profesora de inglés que tenía así bueno diapositivas bueno ya estaban hechas de un programa de un programa inglés y que uno tenía que apretar y iba cambiando la pregunta iba cambiando las respuestas eso está muy bueno porque bueno algunos van a participar un poco más van a bueno comentar y van a estar viendo es como una una mejor manera visual de que bueno atiendan a la clase y que bueno puedan resolver no solamente una operación sino que se puede utilizar en vi varios recursos algunos ponen un mapa de fondo y por ejemplo marcan con estos cuadros de texto ciertos sectores del mapa y el alumno tiene que decir qué provincia es o qué llanura es o qué parte del mapa es esto obviamente es de acuerdo a cada área y la idea es que lo exploten de la mejor manera posible ahí preguntan sobre si se puede hacer con imágenes además de contexto por ejemplo para inicial totalmente la imagen de fondo ustedes la cambian como ustedes deseen vamos a hacer algo rápido chau slide voy a cambiar la imagen de fondo creo que podría ser y el quiz también ¿no? o sea en vez de poner uno más uno poner imagen imagen claro sí 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 se puede cambiar totalmente voy a abrir un nuevo google slide y con sonido sí 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 mirá ya está surgen un montón de ideas claro ahí surgen un montón de ideas eso ya es de acuerdo a lo que ustedes quieran generar vamos a cambiar el background vamos a poner una imagen ahí tenés mirá en google image fotos y google image search acá este botón está bueno para tener en cuenta porque esa es una base de imágenes online claro ustedes acá pueden buscar directamente para que no pasen a google pueden buscarlo acá directamente no sé ponemos mapa argentina y bueno aparece un montón de mapas por ejemplo yo voy a elegir este para hacer una muestra más que nada se nos aparece así a veces cierto cuando ustedes van a cambiar el background o sea el fondo les puede aparecer así cuando ustedes adjuntan una imagen al fondo porque la imagen obviamente es más alargada que de ancho y eso les puede aparecer en cualquier imagen lo que ustedes pueden hacer es directamente arrastrar la imagen al google slide y de ahí centrarla porque si no les va a aparecer así de esta manera y va a ser como medio feo se les va a ver bastante feo así que vamos a sacar la imagen pero bueno a modo de de explicación ustedes generan un cuadro de texto donde lo necesiten acá y no necesariamente tienen que poner algo porque el cuadro de texto ya está yo puedo generar varios puedo hacer uno acá puedo hacer otro acá como ven obviamente tenemos que recordar dónde están porque si no obviamente podemos cambiarle el borde hay distintas herramientas que nos permiten hacer varias cosas esto ya a modo de el diseño de cada profesor como lo quiera realizar pero lo importante es generar el cuadro de texto darle un botón secundario control K hacer el link y obviamente tener generada los slides que necesiten para decir que o esto es correcto o muy bien o eso es bueno de acuerdo a cada uno como ven yo lo puedo linkar con el 5 y cada vez que yo inicie la presentación si aprieto acá me va a ir al 5 y va a decir correcto es muy interesante este es el recurso se utiliza mucho en videojuegos en alguna gente hace videojuegos en Google Live así lo importante es que esto lo puedan generar más que para la clase también lo puedan mandar a los alumnos para que lo hagan y que los recepcionen directamente y una manera de hacer esto por ejemplo si yo ya tengo el slide hecho puedo ir a File y puedo ir acá Publish to Web y acá creo que era así perfecto yo puedo copiar este slide puedo hacerlo de esta manera y a la persona que yo le envíe el slide le va a aparecer directamente en lo que es pantalla completa y la persona ah no cierto este start no lo ponga así directamente vamos de nuevo había algo que me faltaba vamos a ir a Publish to Web File Publish to Web vamos a tener un link acá la idea de esto es que cuando yo le comparto a alguien no me cambie ni no me genere nada en mi Google Slide o sea que no me cambie nada de lo que yo le doy que solamente quiero que vea la presentación yo quiero que vea otra cosa quiero que vea mi presentación copio este link que me genera acá y yo lo pego directamente en mi navegador y ya lo tenemos de manera completa digamos pantalla completa lo puedo poner más pantalla completa o lo puedo visualizar en el navegador de manera completa y como ven no puede ver mis slides obviamente desde acá los puede cambiar pero lo importante de esto es que él no pueda visualizar todo todo el general todo lo que es ¿cómo se dice? el navegador ahí tiene un nombre que se me fue bueno la interfaz de de Google Slide la idea es que lo pueda visualizar de esta manera y que solamente se enfoque en lo que yo le estoy mostrando bueno estamos al límite si si ya estamos al límite bueno eso como para cerrar la idea es que lo puedan compartir así obviamente ustedes también tienen sus presentaciones en Google Slide no simplemente un juego sino que lo pueden hacer de esta manera en Publish les genera el link y este es el link que ustedes van a poder compartir y a la otra persona le va a aparecer en pantalla completa para que no tengan que ingresar a Google Slide sino que cualquier usuario mediante este link pueda ingresar eso solamente con eso ya estamos Juli bueno muchas gracias gracias Mario y seguimos entonces por chat por mail perdón nos vemos mañana a esta la actualización a cargo de Verónica Cantatore y el jueves nos encontramos nuevamente con Mario muchas gracias bueno muchas gracias a todos por haber participado nos encontramos de nuevo mañana con otra actualización docente hasta luego nos vemos chau hasta mañana chau hasta mañana chau hasta mañana chau chau Gracias por ver el video.